El tormento de muchos religiosos de las reglas congas de Palomonte o Palomayombe es llegar a una wanga o guerra y no saberse defender de lo que le puede hacer otro wangulero. Es cierto que los que saben más en esta religión son los que pueden ganar una wanga o guerra y esto determina el tratar de aprender lo máximo para así no fracasar antes de lo debido ya que muchos wanguleros pueden hasta debaratar su enganga porque ésta no le responde cuando ellos llaman o imploran en contra de otros enemigos. Un salam aleco para todos los tatatataytas allá y en que ellos y que zambiampungo los cutares todos los días me agües. Que Dios los cuide y sobre todo hoy aprenda para que después pueda mandar.